Trollencio 900 reacciones Ole Nice A ver cuáles son los vídeos que me habéis pasado chavales Raytracing en GTA San Andreas El ignorado, a ver Vamos a ver esto Ultraralista GTA San Andreas Trollencio 911 Es nuevo el Un minuto 10 y 14 segundos Y son apenas 2 minutos Si asisto tanto créeme que es porque merece la pena No quiero resultar burrasas No, no te rayes, ahora lo miro Si, justo estaba mirando ahora los vídeos que me habéis mandado LOL ¿Qué dices tú? Oh, shit Que único, ok Porque si parece el puto GTA 4, tío O 5 incluso La vegetación, chavales Oh, se notan los puentes y eso Cuidado Y esto es como demasiado filtro de Instagram, tío Pero joder Pero bueno, hola a todos Espero que estén muy bien Finalmente he vuelto aquí al canal con un nuevo mod de gráficas Ya pasó un mes desde que mostré mi último vídeo de gráficas de GTA aquí Me ha gustado más este mod en algunas situaciones Más que el propio Render X Y eso es algo que veremos en este vídeo Se ve de puta madre En este vídeo también voy a mostrar lo bueno Me encanta pensar que CJ tiene la voz de Loquendo, tío Por defecto En plan que fuera así en el juego A ver ahí Rubius, no seas malo Pero bueno, gente Buenas noches Nuevamente nos encontramos aquí Por segunda vez esta noche de hoy viernes Y es que ha habido un acontecimiento especial en el canal Pues, mi tocayo El Rubius Ha reaccionado a mi vídeo del mod de gráficas del Render XTBR Ya no queda dudas de nada El Render XTBR Es un gran mod de gráficas para el GTA San Andreas Y el propio Rubius lo dice No me queda mucho por decir Gracias al suscriptor que le pasó mi vídeo al Rubius Sobran las palabras La reacción del Rubius me tomó por sorpresa Pero no hay mucho que decir Este es un gran mod de gráficas Y vendrán otros mejores No lo digo yo Lo dice la Biblia Y el álgebra de Baldor Y por detrás están las respuestas Buenas noches a todos Y el álgebra de Baldor Y el álgebra de Baldor Y el álgebra de Baldor Altyaz